Los seres humanos necesitan dormir por varias razones, tanto físicas como mentales. El sueño es un proceso vital que permite al cuerpo y al cerebro recuperarse, repararse y reorganizarse. Algunos de los beneficios del sueño son Mejora la función del sistema inmunológico, lo que nos ayuda a combatir las infecciones y las enfermedades. Ayuda a mantener un peso saludable, ya que regula las hormonas del apetito y el metabolismo. Mejora el rendimiento físico y atlético, ya que favorece la recuperación muscular y la coordinación motora. Reduce el riesgo de padecer enfermedades graves como las cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y el Alzheimer, al prevenir la inflamación y el estrés oxidativo. Facilita el aprendizaje, la memoria y la creatividad, al consolidar y reorganizar la información adquirida durante el día. El sueño se compone de diferentes fases, cada una con una actividad cerebral distinta. La fase REM, movimientos oculares rápidos, es la más activa y está relacionada con los sueños. La fase de sueño lento es la más profunda y está asociada con la restauración física. Los seres humanos tienen un ritmo circadiano que regula los ciclos de sueño y vigilia. Este ritmo se sincroniza con la luz ambiental, que influye en la producción de melatonina, una hormona que induce el sueño. La exposición a la luz artificial por la noche puede alterar este ritmo y provocar insomnio o somnolencia diurna. La cantidad de sueño que necesita cada persona depende de varios factores, como la edad, el estilo de vida y la genética. En general, se recomienda dormir entre 7 y 9 horas al día para los adultos y entre 9 y 11 horas para los niños y adolescentes. Sin embargo, algunas personas pueden tener una variación genética que les permite dormir menos sin afectar su salud. Dormir bien es esencial para tener una buena calidad de vida. Si tienes problemas para conciliar o mantener el sueño, puedes consultar a un especialista o seguir algunos consejos como Mantener un horario regular de sueño, acostándose y levantándose a la misma hora todos los días. Evitar el consumo de cafeína, alcohol, nicotina y otras sustancias estimulantes antes de dormir. Evitar el uso de dispositivos electrónicos con pantallas retroiluminadas, como móviles, tabletas o computadoras, al menos una hora antes de ir a la cama. Crear un ambiente cómodo, oscuro, silencioso y fresco en el dormitorio. Practicar alguna actividad relajante antes de dormir, como leer, escuchar música suave o meditar. Espero que esta información te haya sido útil e interesante. Si tienes alguna otra pregunta sobre el sueño o cualquier otro tema, estoy aquí para ayudarte. Recuerda darle like y suscribirte para más videos. Hasta la próxima.